YouTube bordando arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Listo, terminamos de aplicar todos los puntos sobre la piña y nos ha quedado súper preciosa. Puedes optar por dejarlo así o aplicar los siguientes puntos rectos de la siguiente forma. Observa muy bien los pasos. En los espacios que nos quedó entre los puntos vamos a ir aplicando este punto recto. Gracias por ver el video.